Muevanse perritos Como les decía, estamos en la calle de Diamante Este es el camino antiguo a Naolinco 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 Ya es la hora de los elotes Los esquites, los tacos Ya empezaron a aparecer muchos puestos Muchos carros de tacos Los esquites, los esquites, los esquites, los esquites Vuelta a la derecha, vamos a subir hacia la Carolina La río Tecolutla, la río Jamapa Rivada a la río de los pescados Calle del río Consulado Cali del río ¡Suscríbete! 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 La calle del río Panco La calle del río Panco La calle del río Samaria Ahí es, ahí sí La calle Veracruz La calle Veracruz Vamos a subir por Hernández Castillo 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 Joaquín Ramírez Cabañas Vamos a subir por Hernández Castillo 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 Ya estamos en la avenida Lazaro Cárdenas Vamos a subir por Hernández Castillo 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 Aquí cruza la Rafael, aquí recinta Vamos a subir por Hernández Castillo 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 Estamos en la calle Acapulco Estamos en la calle Acapulco Esta es la calle Toluca Aquí cruza la calle Oaxaca Vamos a subir por Hernández Castillo Vamos a subir por Hernández Castillo Vamos a subir por Hernández Castillo La casa de la izquierda aquí en la esquina está en venta Les voy a pasar el número Esta es la casa que está en venta Está en la Progreso Macuiltepec En la esquina que hace en la calle de Acapulco Con calle Huamantla Estamos a una cuadra abajo de la Chilpancingo Una cuadra abajo del cerro de Macuiltepec Está en buen lugar Está en una lomita Hay muy buena vista desde aquí, miren Esa casa está en venta compañeros Por si a alguien de ustedes les interesa Ahí está la oportunidad de venirse a vivir a Jalapa Ahorita les voy a dar el número para que se puedan comunicar A ver si es que les interesa Voy a acercarme para verlo y ahorita se los Se los dicto Muy bien lo tiene a la venta una inmobiliaria El número de contacto es el 22 83 65 31 30 Repito 22 83 65 31 30 Si alguien de ustedes está interesado compañeros compañeras Por aquí hay una casa en venta Me comentaba el compañero Marcial Lezama Que por ahí checara donde había casitas en venta Para ver si pueden comprar Alguna propiedad por aquí por la ciudad Y también en la caja de comentarios hay personitas que preguntan Que es una área segura para vivir Que les gustaría comprar Así que pues ya les mostré dos o tres casitas Ojalá tengan suerte en adquirir alguna Me regresé una cuadra por lo tanto quedamos en la calle de Oaxaca Oaxaca Y en donde andamos A ver déjenme que me ubique Ah en Mazatlán y Oaxaca Y aquí la que sigue es la calle de Irapuato Ya estamos ando perdiendo ya no se ni donde ando Esta es la calle de Irapuato Esquina con calle Oaxaca Ya casi vamos a cortar el video compañeros compañeras Espero que haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente No sin antes Agradecerle a las personas que se acaban de suscribir al canal Y decirles que sean bienvenidas A este su canal de Jalapa día con día Sean bienvenidas sean bienvenidos todos nuestros nuevos compañeros Aquí seguimos transmitiendo desde Jalapa Veracruz para todos ustedes No importa en que parte del planeta se encuentren Estos videos son para que puedan recorrer las calles y avenidas de la ciudad de Jalapa Vamos a dar vuelta a la izquierda en las Zacatecas Y llegando por la Chilpancingo más o menos vamos a terminar el video Porque vamos a pasar por ahí a un mandado Así que nos seguimos viendo en el siguiente video compañeros Un abrazo para todos y todas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video